En el segundo episodio de esta saga de cuatro, voy a usar las fotos TIF que revelé en Lightroom en el primer capítulo y usaré PTGui para pegarlas a modo de fotografía esférica, 360. En este episodio podrás ver cómo mejoro la calidad de la costura en PTGui a través del método de reexportación de TIF desde Lightroom, es decir, cómo sincronizo los TIF para dejar ese cielo impecablemente cosido, sin diferencias de exposición notables. También verás cómo retiro la sombra del fotógrafo a través de las máscaras, una herramienta que debes saber utilizar en PTGui. Aprenderás a corregir el trípode directamente en PTGui y verás cómo logré quitar el flash de relleno que había puesto. Si aún no has visto la primera parte, te la dejo aquí arriba. Te sugiero ver la saga completa de principio a fin y mejor aún, te dejo también el enlace a la descarga de los RAW aquí arriba y aquí abajo para que tú mismo vayas practicando cada técnica aprendida. Los enlaces están disponibles solo para los 100 patronos del canal, así que anímate y conviértete en un benefactor de TVO por solo 5 dólares y descarga contenido exclusivo que estoy seguro te hará un mejor panoramista. Entonces, camarada, entremos en materia, empezamos ya. Tenemos la carpeta TIFF donde nos ha exportado los archivos y han quedado pesando 71 megas. No es mucho comparado con los archivos de 250 megas que exporta la Nikon D800, no me imagino la D850. Bueno, tenemos entonces estos 5 archivos y una cosa que podríamos hacer con la última fotografía, es decir, con esta que tenemos el tema de la sombra es o lo podemos arreglar antes de irnos en Photoshop directamente o lo podemos arreglar en PTGui directamente con las máscaras. Vamos a hacerlo con las máscaras de PTGui. Entonces, tomamos las 5 fotografías, abrimos un archivo nuevo de PTGui, proyecto nuevo, tiramos las 5 imágenes a PTGui. Hay reconocimiento, por supuesto, de PTGui de qué lente, qué cámara. Entonces, nos vamos directamente a alinear imágenes. Eso, perfecto. Nos han quedado alineadas las imágenes. Y bueno, acá vamos a tener otro detalle que en ese momento yo no lo pensé. Entonces, y es que no tenemos ningún tipo de estructura que nos permita manejar las verticales. Es decir, aquí yo no sé a ciencia exacta si la fotografía está torcida o no. Entonces, si yo tuviera que volver a hacer la foto, me fijo, estoy en un lugar totalmente natural, sin ningún tipo de guías arquitectónicas que me permitan después poner las verticales, yo voy a hacer una cosa muy simple, que es nivelar. Entonces, nivelo el trípode y listo. No más. Bueno, entonces, por ahora, podríamos, yo lo siento un poco caído hacia la izquierda. Entonces, una forma de manipular esta, cuando no tenemos puntos de control línea vertical, es de la siguiente forma. Voy a establecer el centro acá, y luego, con esta herramienta de acá y la tecla control, puedo manipular de los lados, y noten que el centro no se está moviendo. El centro no se está moviendo. Entonces, estaba así un poco caído, por ejemplo, ahí está caído. Entonces, con control, teniendo hundida la tecla control, podemos aproximadamente nivelar. Pero igual, si me tocara volverlo a hacer, nivelaría en la cámara directamente. Bueno, muy bien. Tenemos que quitar esto. Vamos a quitarlo desde el máscaras de PTGui. Comando F para ir a la ventana principal, máscaras, y me voy a ir aquí a la quinta, y vamos a enmascarar con rojo a este señor de acá. Con Shift puedo ir acá, ir acá, ir acá, y quitar a este sinvergüenza de aquí. Adiós, compañero. Y lo mismo puedo hacer con la foto número 5. Perdón, con la foto número 4. Vamos a quitar a este otro sinvergüenza de acá. Para que no nos quede sombra alguna. Así de fácil. Tenemos ya solamente la sombra del trípode, que por supuesto es imposible de quitar, pero es tan pequeña que esto sí lo vamos a poder clonar. Tenemos por acá arriba este flash que nos quedó. Entonces vamos a quitarlo. A ver hasta dónde PTGui nos puede colaborar con el relleno de esa área. ¡Wow! Bastante bien. Tenemos entonces ya nuestra foto. Por supuesto que tendríamos que terminarla. Antes de continuar, sí es bueno hacerle una ligera revisión sobre esta base. Miren, esta base de poder ver en el editor de panoramas las distintas fotos que componen la panorámica nos permite ver que hay diferencias. Que acá no las notamos. Fíjense, aquí no la noto. Pero si yo activo esta forma de ver, o esta aún, esta es con líneas rojas, esta es sin líneas. Si la activo sin líneas me doy cuenta que esta foto, las dos correspondientes al 4 y al 5, están más oscuras. Y esto puede suceder tranquilamente porque en ese momento se pasó una nube, un poco tapó el sol y la intensidad de la luz no fue la misma. Entonces, esto hay que tratar de que no suceda. Entonces, me voy a devolver a Lightroom y voy a volver a exportar. Primero, estas dos últimas. Les voy a dar una gotica más de luz. Entonces, vengo acá donde dice Exposición. Está en menos 35 y le voy a subir un poquito más, no mucho. Vamos a dejarlo en 0. Dejémoslo en 0. Esta y esta también. Aunque PTGui por supuesto que nos haría ahí un muy buen trabajo, a mí me gusta tratar de que todas las fotos tengan una misma exposición. Entonces, él nos dice, como lo estamos exportando de nuevo, o sea, después de hacer el cambio hay que exportarlo. Le voy a decir Sobreescribir. Al decirle Sobreescribir, lo interesante es que no hay que volver a montar nada en PTGui. Ya todo esto queda montado. Ahí las exportó. Volvemos a PTGui. Y ahí noten que PTGui ya asumió un poco ese cambio. Vamos a esta fotografía que sería la número 3 y vamos a oscurecerla un poco, así como la 2. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora tenemos un tema que es con la piedra donde estamos montados. Resulta que ese día yo hice otra fotografía desde este mismo lugar, pero sin personas, y recuerdo haber hecho la foto de la roca. Bien, yo pudiera hacer esta fotografía sin la edición de la roca, es decir, sin la fotografía de la roca, y tratar de clonar. Pero como recuerdo que yo tomé esa foto, pues vamos a buscarla. Esta foto. Perfecto. Sí, señor. Esta es. Bueno, entonces ahora ya tenemos esta nueva fotografía con la que vamos a sacar el nadir y hacer la fotografía lo más inmersiva que podamos. Bueno, entonces tenemos ahora esta situación. ¿Cómo pegarla? Lo podríamos hacer de dos formas. O bien a través de Photoshop, al final, o bien directamente en PTGui. Vamos a hacerla a través de PTGui para que puedan ver cómo sería la técnica. Entonces voy a arrastrar esta fotografía al editor de panorama de PTGui. Él me la deja ubicada en cualquier parte, pero a través de este botón, yéndome a la fotografía número 6, voy a poder mover la foto y solamente esa foto. Y el resto de imágenes van a quedar muy bien, aquí la clave va a ser tratar de ver algún tipo de coincidencia para poder ubicar esta fotografía lo más cerca que podamos a la ubicación original. Por ejemplo, noten que acá el río se va cerrando. Esta parte es justamente esta de acá. Entonces vengo y miren cómo la empezamos a ubicar. Por supuesto no va a ser una ubicación del todo perfecta, pero nos va a ayudar bastante a ubicar la roca en su punto. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Pues nos toca enmascarar, porque ahí salen las piernas del fotógrafo. Entonces vamos a máscara aquí y vamos a enmascarar con rojo toda esta parte que no nos interesa. Con Shift vamos marcando, vamos marcando todo esto, cerramos, le damos una forma de círculo y con esta herramienta de acá rellenamos el resto, de tal manera que sólo Petegui nos va a tener en cuenta este pedacito. Y de estas, a ver, enmascaremos también un poco. Vamos a quitar esto de aquí, que es la rótula. Esta foto recuerdo que la tomé con la rótula R1. Esta es la rótula R1, un tripo de Manfrotto viejito que tenía y muchísimas ganas. Bueno, entonces acá ya se está dejando ver nuestra foto final. Vamos a visualizar a ver qué tal se está viendo. De acá, de este ícono, activamos la lupa y podemos visualizar. Este es un preview de baja resolución, por lo tanto no está muy fino, que digamos. Pero lo que me interesa es ver acá la roca. Bueno, por acá nos queda un pedazo de trípode, un pedazo de zapato. Y vamos entonces a enmascarar ese pedazo de trípode y ese pedazo de zapato. Bueno, miren acá que la roca, de todas maneras nos quedó faltando un pedacito de roca, pero esto ya es mucho más fácil de clonar y de corregir, ¿verdad? Pero esa foto hacia abajo fue clave. Miren, dense cuenta. Todo esto lo podemos entonces ahora corregir en Photoshop. A ver, ¿qué más hay por acá que nos pueda molestar? No, nada más. Estamos absolutamente listos para exportar. Vamos con comando F, crear panorámica. Vamos a ver de cuánto nos sale. Miren estas panorámicas del año 2012 del tamaño que me salía. 7,848 por 3,900. ¿Por qué? Porque eran tomadas con una cámara de 12 megapíxeles. Entonces, nada. Vamos a exportarlo de 7,500 por 3,750, pero en TIF, sí señor, en TIF de 16 bits para que nos salga completico. Vamos a exportar. Bueno muchachones, ya tenemos nuestra foto aquí rectangular, sin la sombra del fotógrafo, con el nadir corregido, con el cielo perfectamente unificado. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que bien. Y si tienes preguntas, no dudes en dejármelas acá abajo en los comentarios, que yo las leo todas y trato de responderlas todas. Pero apenas vamos por la mitad del trabajo, aún nos falta una parte muy importante, darle finalizado a las fotografías a través del retoque en Photoshop. Por eso, no te puedes perder el siguiente video de la saga. Además, recuerda descargar los archivos RAW y el proyecto original en PTGui para que le eche chisme. Sin secretos. Obviamente, si eres benefactor o patrono de este canal, que además es muy fácil y económico, solo 5 dólares para los primeros 100 camaradas. Bueno, sigo trabajando y espera el próximo episodio muy pronto aquí, en TVO+. Como siempre, no te olvides que te veo en 5.